Esperamos y nos preparamos para este momento. Es tiempo de hacer que la distancia no se sienta. Puedes regresar seguro. Somos los primeros en San Pedro Sula con certificación Safeguard Bureau Veritas. Estamos listos para hacerte sentir de nuevo en casa. Hyatt Place San Pedro Sula. Orgullosamente operados por GHL Hoteles.